Y para llegar a esa confesión que veíamos y escuchábamos en la audiencia, el trabajo de los investigadores y fiscales del caso fue determinante. Y es que recuerden, Mateo y televidentes, que lo primero que se dijo de la muerte de Mauricio Leal es que se trataba de un suicidio. Hoy sabemos que esa versión hace parte del plan del hermano. Con lo que no contaba el asesino es que los peritos buscaron hasta en los desagües y allí encontraron rastros de sangre, pistas definitivas. La intención de Johnny Leal era asesinar a su mamá y a su hermano y luego simular las circunstancias que llevaran a la justicia a pensar que era un suicidio, el de su hermano Mauricio, y un homicidio, el de su señora madre, Marleni Hernández. Por eso Johnny Leal el día que los asesinó llegó a su casa a las 11 y 37 de la noche. Fue el domingo 21 de noviembre de 2021. En ese momento empezó a ejecutar su macabro plan que él creía sería un crimen perfecto. Primero atacó a doña Marleni, lo hizo cuando la señora dormía. Estuvo minutos antes en la cocina y allí se armó con uno de los cuchillos. Con su mamá muerta procedió a ultimar a su hermano. La investigación de la fiscalía pudo determinar que le dio una golpiza y luego lo drogó con cerca de 10 píldoras, las mismas pastillas para dormir que Mauricio tomaba y que después fueron encontradas en el cadáver. Con su hermano sometido y fuera de conciencia, lo obligó a escribir lo que Johnny Leal creía era una confesión y un testamento. Los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos dejo todo, con todo mi amor. Perdóname mamá. Y así, con letra temblorosa y con manchas de sangre, quedó lo que Johnny Leal estaba seguro, era la culminación de su plan, robar la fortuna de su hermano. Ya era la madrugada del lunes 22, según se supo después gracias al trabajo forense, y el panorama en la casa del afamado peluquero era de película de horror, dos cadáveres de víctimas de puñal, su hermano y su mamá. Johnny Leal procedió con la segunda parte de su plan, simular el supuesto suicidio. Entonces manipuló la escena, movió los cuerpos hacia una misma habitación, allí los acomodó en el cuarto de Mauricio y ambientó todo para desviar el caso, las pastillas cerca y todo dispuesto para hacer creer que su hermano, y no él, había perdido la razón. Antes de abandonar la casa, Johnny Leal manipuló el celular de su hermano Mauricio para, creía él, darle más credibilidad a su coartada. A las 6 y 22 de la mañana, cuando Mauricio ya estaba muerto, envió por el celular un audio a la mamá, también muerta, con un supuesto perdón. Perdónenme por todo. Gracias. Gracias. Y horas después, a las 11 y 26 de la mañana, un audio en el que les dice a sus familiares, a quienes ya había asesinado, que se fue de la casa y los dejó durmiendo. Hola, mi madre hermosa, ¿cómo amaneces? Vi que durmieron mucho ayer, llegué anoche y estaban dormidos, me vengo ahora y siguen dormidos. Marito, ahí te mando el recibo de la transferencia, ¿vale? Dios te bendiga, te quiero mucho. Pero además de manipular los celulares, Johnny intentó limpiar y borrar las huellas de sangre. Los peritos, semanas después, durante la investigación, encontraron los rastros de sangre en los desagües. A pesar del limpiador de pisos que utilizó, el rastro seguía allí. Estas pruebas, estos escabrosos detalles, fueron los que le narró el fiscal a Johnny, mirándolo a los ojos durante la audiencia de imputación de cargos. El hombre oyó impávido, pidió cuatro veces permiso para ir al baño y anoche dijo que jamás, que nunca los habría atacado. Pero esa versión cambió, esta tarde, cuando ante el mismo fiscal que había descubierto su trama y en respuesta al juez, dijo que sí, que él los asesinó.